Música Buenas noches amigos, bueno, seguimos en estos tiempos electorales y tenemos una visita de un candidato, candidato a legislador por el departamento nos acompaña esta noche el señor Hugo Matrángolo, bienvenido Hugo Bueno, gracias y muy agradecido desde ya por dar el espacio este para hablar lo que a uno le parece que puede ser lo más correcto De proyectos, seguro, y de trabajo, de mucho trabajo Sí, bastante El sur lo está necesitando Sí, bastante, y no me acuerdo a veces para tanto Bueno, bueno, sí Charlamos Hugo, una pausa Verdulería La Esquina, excelencia en frutas y verduras El lugar perfecto para conseguir calidad, servicios y buena atención La Esquina, te ofrecemos también la comodidad de envíos a domicilio Solo tenés que ir a La Esquina en Irigoyen y San Martín La Esquina, te ofrecemos también la comodidad de envíos a domicilio ¿Qué lo motiva, Hugo, a emprender esta carrera? Mira, yo fundamentalmente en un tiempo pensé que, bueno, ya tenía que dar un paso al costado por el hecho de que hay que tener en cuenta la gente más joven que viene atrás. Pero fundamentalmente fue el hecho de que me llamara Roberto Virri y me recibe la posibilidad de ir y acompañarlo en el frente con él. Y bueno, tuve en cuenta eso, fundamentalmente que él, un tipo que lo conozco desde hace más de 30 años, no ahora, somos amigos y aparte coincidimos ideológicamente con pequeñas diferencias, ¿no es cierto? Lógicas, lógicas. Pero sé que es un tipo que trabaja, es legislador actual, y ha metido más de 200 y pico proyectos de leyes, y es un tipo honesto. Entonces yo creo que al menos merecen que lo acompañen. Entonces, eso fue una de las principales. Y otra también es, bueno, uno tiene 40 años, ya casi, casi, viviendo en el departamento de General Roca, en Huinka, y me parece a mí que, bueno, es una forma también de ver si se puede en algo ayudar para que esto, y no voy a decir la palabra cambio, porque todos hablan de cambio, ¿no? Yo digo que se transforme. Y si uno puede ser útil en algo, mejor. Como cualquier jugador de fútbol, a mí me gusta el fútbol, y uno sale a jugar a la cancha con la gana de ganar, pero uno es consciente también que estamos frente a estructuras de muchos años atrás, con mucho poderío económico, que bueno, eso no lo podemos hacer frente en ningún momento, porque hoy en día los medios son precisamente los artífices a veces de encumbrar a alguien o enterrarlo. Y bueno, no es fácil recorrer un departamento, es muy grande. Y bueno, uno hace lo que puede, en la medida que puede. Sí, el hecho de que decir, bueno, supongamos que no se gane, bueno, por eso digo, la ilusión la tiene siempre todo el mundo, ¿no? Pero si no se gana, al menos dejar un mensaje, al menos. Pero sí, creo que lo básico es, digamos, que de una vez por todas nos pongamos a pensar de que se puede modificar la actitud del accionar político. O sea, la política no es mala. A veces la pervierten los políticos. No estoy hablando personalmente de los candidatos que ahora estamos... No, 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 pero sí en general. En general. Entonces hay que tener por encima de todo el concepto bien claro de que estamos en democracia. Y eso es básico. Más allá de las discusiones, no podemos olvidarnos de lo anterior. Y yo prefiero toda la vida discusiones, peleas, pero en democracia. Cosa que antes no ocurría durante la dictadura. Porque uno que está hablando en este momento, en aquella época, ya lo hubiera limpiado. Así de simple. Y uno lo vivió de cerca estando en la ciudad de Córdoba. Entonces hay mucha gente que no lo ha vivido eso porque ha estado viviendo en Huinca, o en Villa Huidobro, o en Campillo, o en lugares alejados de la capital. Como el caso de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Y ahí realmente, ahí uno abría la boca y, como se dice vulgarmente, la boleta. Claro. Entonces, yo creo que hay que agradecer a la historia de que esto ha cambiado, por lo menos, y tenemos muchos años de democracia. Y eso no hay que olvidarse. Bueno, pero ahora falta lo más difícil. Ese periodo de paso se dio. Y aparentemente estamos caminando. Lo que nos falta ahora es que participemos. Bueno, es decir, los funcionarios, cualquiera sea, legislador departamental, gobernador, presidente de la nación, el que sea, tenemos que tener en claro que son empleados nuestros, en el buen sentido de la palabra. Es decir, el pueblo, el que tiene el poder, reside en el pueblo, y eso dice la Constitución. Entonces, yo delego mi poder, mi derecho, en un representante a quien confío. Bueno, entonces no es cuestión de acá que un legislador o un gobernador haga lo que se le ocurra, o legisle acerca de algo que cree que le puede servir a la sociedad. No, es la sociedad la que le tiene que decir, señor legislador, nosotros pretendemos esto. Y el legislador sea el instrumento que lleva esas ideas, esas necesidades, a una legislatura, en el caso mío, para plasmar eso, es decir, transformar esa necesidad en una realidad. En una realidad. Y después cuidar de que esa ley se observe. ¿No es cierto? Contra. Sí. Hugo, bueno, hemos tenido cuatro candidatos a intendente, y tenemos unos cuantos candidatos a legisladores, provincial y departamental. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Sí, porque la verdad que es un caso bastante inédito dentro de la Argentina, la cantidad de líneas políticas. Por un lado, la verdad que no tengo la verdad absoluta, porque es para un análisis que uno lo puede llegar a hacer con mucho tiempo después. Esto es como la historia, a lo mejor uno la está viviendo y no la interpreta, pero tiempo después, analizando y atando a cabo. Pero en este momento te podría decir que, por un lado digo que es beneficioso porque hay más alternativas aparentes, digamos, de lineamientos políticos que piensan en buscar el bien común, es decir, y que hay mayor participación. Yo lo que resalto es, muchas veces lo digo esto, resalto mucho que veo que mucha gente joven participa en uno u otro partido. Y eso es bueno. Eso se ha visto y es muy positivo, yo lo marco como un punto positivo, los jóvenes que se están enganchando. Antes militar tenía una connotación media rara, como diciendo, en algo está metido. Ahora es un poquito más natural. Y esto deviene de lo que estamos hablando recién, de la época democrática. Más allá de que militar tiene una connotación etimológica militarista. Sí, distinta. Pero digamos que eso lo creo, lo veo positivo. Ahora, por el otro lado, si también lo analizamos desde otro punto de vista, me gustaría que se discutieran las cuestiones fondos ideológicas, porque parece que le estuviéramos dando razón en su momento a Menem cuando dijo el fin de la ideología. Si se pierde la ideología, se pierde todo. Es decir, buscar las cuestiones por las cuales la política actúa. ¿Por qué actuamos? No es para ganar un voto, para llegar al poder. Sino decir, bueno, ¿qué hacemos cuando se llega al poder? Y hay una cuestión fundamentalmente ideológica, dos objetivos finales. Es decir, yo hago una diferencia, por ejemplo. No es lo mismo decir, vamos a ayudar a los pobres. Eso es caridad. Que decir, yo no quiero que haya más pobres. Es otra cosa. O sea, los objetivos son distintos. Uno es caridad, otro es solidaridad. ¿No es cierto? Y más amplio. Entonces, yo prefiero eso. Pero a veces pasa, y como en este último tiempo, esa diversidad, digamos, de lineamientos, un poco me da lugar a pensar de que no interesa tanto la ideología, sino, ¿quién llega? Entonces, unos bajan, otros suben, se borran de la lista, vuelven, hacen contacto con otra lista y con otras ideas. Total, a ver, me conviene este porque gano más votos, listo, está, me voy con él. Es decir, se deja de lado un poco la cuestión, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Para decir, bueno, lo estoy haciendo por mí o por mi bolsillo. Porque otra cuestión, evidentemente, no hay. Si no, no puedo. Yo estoy diciendo, ayer estuve en el enemismo, hoy estoy en el kirchnerismo, como pasa. O ayer fui radical, hoy soy comunista. Mañana, ayer he sido socialista y hoy soy del partido, no sé. Uno puede cambiar, porque es más, el ser humano es imperfecto. Y es susceptible de cambios, pero calculo que tiene que ser más bien evolucionado hacia adelante. Claro, tiene que ser después de toda una experiencia, se me ocurre de años, a lo mejor, bueno. Uno no hace sabiendo, con una idea clara. O sea, yo soy socialista, lo fui toda la vida, ideológicamente. No partidariamente, porque en este momento estoy ahí, porque digo, en definitiva, socialismo está dentro del sistema también. Y un poco le hace caldo gordo a otro, y se mezcla con este, con aquel. Entonces, yo creo que hay que distinguir las cuestiones. Yo le comenté a Roberto Virri esto. Digo, una cosa es lo que podemos pelear a nivel departamental, que es bien claro, nos conocemos, sabemos dónde estamos, lo que tenemos, lo que necesitamos. Y otra cosa es de ahí para arriba, es decir, provincial, nacional. Entonces, porque uno bien puede compartir cosas, por ejemplo, del gobierno nacional, que yo las comparto. Y otras cosas que no. Bueno, entonces, lo que sí tengo claro es lo que no quiero. Es decir, es pasar lo que se pasó antes, en el 2001, en la época de Menem, de la venta del país total. Eso no lo quiero, ni las dictaduras militares. Ahora, lo que quiero, bueno, ¿por qué no dejar de lado un poco ese partidismo verticalista? Decir, bueno, por conducta voto a este. No me gusta, pero no importa, lo voy a votar. No, o sea, ¿por qué no trabajar en conjunto? Es decir, yo creo que esa es la labor nuestra, ¿no? Entrar a buscar y analizar las cuestiones de fondo para después decir, bueno, ¿por qué camino vamos? Podemos disentir, pero el camino es este. Entonces, yo creo en un camino, un camino Latinoamérica unida, creo en los derechos humanos, en la defensa de ellos. Creo, por ejemplo, en el caso de la nacionalización de los principales servicios que hacen a la soberanía, YPF, gas del Estado, no sé, fábrica militar de aviones, telefónica, etcétera, etcétera. Todo eso que se nos quitó porque se le ocurrió a un ministro de Economía como era Cavallo y a un presidente Menem, que ganó tres veces y nadie lo votaba, lo cual demuestra también falta de compromiso. Claro, es curioso, ¿no? Porque uno le preguntaba, ¿votaste? No, ganaba. Es decir, que la gente sabía en definitiva o sospechaba que estaba haciendo algo mal, pero le beneficiaba su bolsillo. Entonces, no quería decir, no, lo voté porque me conviene a mí, pero está hecho, está al país lo está diciendo. Pero no queda bien que lo diga. Entonces, y muchos se ocultan en la palabra progresista, como el caso nuestro del Frente Progresista. Es una palabra ambigua, si vos la podés analizar. Hitler era progresista. Progresar hacia adelante, mejorar, cambiar. Bueno, él quería cambiar la sociedad alemana. Es decir, odiaba a los judíos y demás y otras razas. Y él, ese era su progresismo. Entonces, ojo con la palabra progresista. Que también incluso nos equivocamos. Dice, este es progresista, ¿qué quiere decir? Y que es ni fu ni fa. Es decir, no te dice del todo lo que es, pero también tiene vergüenza, pero le gusta la otra cosa, pero no puede aparentarlo antes. Depende con quién sea el interlocutor. Entonces, digamos, en términos feudalísticos, es que se la pasa toda su vida cuidando el empate. Es decir, quedo bien con Dios y con el diablo. Entonces, ah, cuando terminaba las elecciones, anduviste bien, la próxima vez capaz que va a mejorar. Eso lo escuché desde que empezamos a militar nosotros. Y nunca aumentamos los votos. Ahora, Hugo, hablando de la gente joven y todo esto también. Bien, esa transformación de la que hablamos, ¿es posible? ¿Usted cree que sí, que se viene esa transformación? ¿Va a pasar tiempo seguramente? Yo tengo el sueño, la historia es imprevisible, como no es el hombre, no es la sociedad, pero yo tengo la ilusión que tiene que cambiar. Y bueno, pero lo que creo que no se va a producir de un día para otro. No, seguramente. En todo caso, la función nuestra es esa. En todo caso, ir tirando mensajes, a lo mejor no lo veamos nosotros. Pero que sigue, que sigue. Porque el problema es eso. Ahora los políticos, ¿quiénes son? La gente grande, por lo general. Y hablan permanentemente de la juventud, la juventud. Claro, pero no sé si vos te habrás fijado, ¿cuántos candidatos a presidente, digamos los cargos que realmente manejan la política? ¿No es cierto? En serio. ¿Cuánta gente joven hay? Se habla de la juventud, pero resulta que hay un funcionario joven y dice, pero es inexperto, no sabe nada, pero es joven, no tiene experiencia. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Queremos a los jóvenes para que hagan la campaña, peguen los carteles, militen, entre comillas, y después los tiramos. Entonces, ¿cuándo vamos a estar con los jóvenes? Cuando no decidamos, ese joven va a ser viejo ya. Entonces, esto me lo medio como que lo estamos tirando para adelante. Entonces, seamos sinceros. Pero, si la Constitución habla de una edad mínima para ser funcionario, pues entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no un diputado provincial puede tener 25, 30 años? ¿Por qué no? Porque, ¿cuál es el problema? ¿Tiene su facultad mental a pleno? Plena, sí. Entonces, yo creo que a la juventud hay que hablar claramente. Es decir, lo necesitan porque ustedes son el recambio. Y tenemos que tener realmente la interesa, la ausencia de ego suficiente como para decir, vos, yo me hago costado. Eso es lo que pretendo yo. Y que los gobernantes vayan formando gente para que cuando él no esté, haya otros. Y no pasa lo que está pasando ahora, en todos los lugares. Es decir, están los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque no hay otro. Claro, sin desaprovechar la sabiduría, la experiencia del grande, ¿no? Es que el bien común es eso, común, de todos. Pero no de un privilegio de uno poco. Porque ahí está, tenemos que tener en cuenta también la persona que tiene 70, 80, 90. Cualquier edad, en cualquier lugar, alguien puede ser positivo en algo. Entonces, si hablamos del bien común, ¿qué es? El bien de la sociedad. No de los... Para querer captar votos y decir, ah, vamos a mejorar a los marginados y a los pobres. Por supuesto. Pero ojo, yo tampoco tengo la culpa de ser clase media o el otro tiene la culpa de, qué sé yo, tener plata. La cuestión pasa por cómo lo consiguió y cómo lo hizo. ¿Dónde está? Es decir, porque si no parece ser de decir, muchos dicen para estar con el pueblo, dice, porque los poderosos. Entonces, ellos, ricos, igual malos. ¿No es cierto? Marginales, igual buenos. No, hay de todo en todos lados. Lo que tenemos que nosotros atacar o apuntar es precisamente a la gente que quiera hacer las cosas bien. Tenga dinero, tenga poco, le alcance a veces no, a veces sí. Pero tener cierta... La dignidad, yo creo que es. Ni recibir todo lo desregalado, pero tampoco que se aprovechen de uno con el trabajo. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Por eso yo creo en estos planes nacionales que se han impuesto como parches, pero creo que son eso, son parches en un momento coyuntural. Pero, ojo, si esto se traslada en el tiempo y aparece después como una costumbre, no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que en cierta manera el trabajo dignifica. Es decir, lo que uno obtiene con un esfuerzo es más valioso a veces para el ego, para el yo, que no recibir lo todo regalado. Porque así como recibe regalado, también se transforma en un tipo que no le interesa al resto. Le interesa que le regalen. Sí, todo el tiempo. Hay que volver a esos valores, ¿no? El trabajo. Yo creo, pero no sé si volver, pero yo creo que hay muchas. Se ha perdido mucho. Hay muchas. No, yo creo, fíjate vos, que creo que hay mucha gente, mucha gente, pero no tiene prensa. Mucha gente que trabaja. Que trabaja. Ah, sí, sí. Que sobrelleva a veces una humildad económica, estoy hablando, pero tiene una grandeza intelectual, una dignidad, y trabaja, son honestos. Y hay de todos los sectores, hay mucha gente buena y tiene buenas intenciones. Pero esa gente, aparentemente, no tiene prensa, nadie se destaca, no le van a poner en una calle un nombre. Acá parece que para poner en una calle tiene que ser doctor, haber sido presidente, o haber sido una persona encumbrada. Salvo que después, por una cuestión táctica, política, se le pone nombre a dos, tres, ilustres, y a uno del poblaje, digamos. Para que da bien, digamos, ¿no? O sea, si tenemos por una calle que sea de un peronista, vamos a poner otra también radical, para que da bien, para que no se enojen, ¿no es cierto? Ir equilibrando, es decir, cuidando el empate. Pero en definitiva, vos te ponés a analizar todas las calles con nombres de personajes de Huinka, que ojo, no lo estoy demereciendo, todo lo contrario, como persona. Pero vos decime, ¿cuántos realmente salieron de abajo? O se destacaron por ser un trabajador honesto, o pujante, que estuvieron militando, pero no militando en un partido, a lo mejor militando en un club, en una cooperadora, en la docencia. ¿Cuántos hay? Y pocos, ¿eh? Es decir, en Barrio Notte completo, me acuerdo de la calle, José Magaldi, maestro, se terminaron. En el sur hay algunos, pero siempre teniendo en cuenta el cargo que tuvo, o la importancia. Estoy de acuerdo, las calles demuestran, o es una forma didáctica de hacer conocer a la gente su historia, ¿no? Pero, qué raro, siempre se pone nombre de gente ilustre, como decía el 22 de mayo, 1810, citaron a la gente más ilustrada de Buenos Aires para decidir el destino de todo un país, ¿no es cierto? Realmente, realmente. Hugo, bueno, ¿cree que hay alguna propuesta? Claro, yo quiero hablar de sus proyectos, de sus propuestas, vamos a charlar de eso. Para usted, ¿qué es lo prioritario hoy? Lo prioritario hoy, primero, es hacer valor, hacer valer al departamento de Juan de Roca. ¿Qué significa esto? Digamos, hasta ahora, hemos visto, pero no con un legislador, todos, y no hablo, por eso, no hablo de deshonestidad, ni de agravio, ni nada. Estoy hablando en general de la historia. ¿Qué pasa? Seamos conscientes que, y esto lo he repetido varias veces ya, que somos el 1% de la población de la provincia de Córdoba, nada más, tenemos 35.000 y algo del habitante. Significa que eso en voto no significa nada para la provincia. Entonces, somos unos perejiles, el último del gón del tarro, que nos tiran migajas cuando, bueno, no va mala cosa, van a tirarle algo. Entonces, tanto los de arriba como los de abajo, no hemos acostumbrado a eso. Y lamentablemente el legislador, que es uno del departamento, de los 26 que hay, más 44 que son de la lista, digamos, de legisladores restantes, y uno, vos te imaginas qué puede llegar a ser en Córdoba, se sienta ahí, pide, dice, ¿quién sobo? Y soy legislador del departamento de General Roca. Ajá, ¿y cuántos habitantes tiene? 35.000. Ah, comparado con los 3 millones y pico de la provincia. Ajá. Sí, claro. Sabés lo que pueden darte bolilla a eso. Entonces, lamentablemente, el legislador se tiene que convertir en hacer o manejar lo que tiene, nada más, a su alcance. Que es lo que hacen, por eso digo, no estoy agraviando porque me puede pasar a mí o a cualquier otro. Lo hemos visto con los años. Pero no ahora, mucho. Entonces, acá se produce, y esta es la base de la propuesta nuestra, los porteños y capital federal son ellos, nada más. Se quejan si dos días una escuela no tiene gas natural. Tendría que haber un poquito más el país. Sí. Y a su vez, las capitales de provincia, como la capital Córdoba, hace lo mismo con el resto de su provincia, es decir, del interior de su provincia. Entonces, ¿dónde va a ser las mejores obras? Las que se vean. En los lugares donde tienen más votos. Por eso Buenos Aires van tantas cosas allá. ¿Por qué? Porque está la mitad del país en votos. Entonces, a lo que voy yo esto, ante eso, ¿qué podemos hacer un legislador departamental? Unirse. Entonces, el primer motivo es decir, ¿cómo? ¿Cómo? Hay una ley orgánica que hace años que está, es esta, a ver si la alcanzo a ver con los anteojos, se llama Ley Orgánica de Regionalización, que ya incluso tiene alguna reforma y demás. que habla que es un organismo departamental constituido por todos los intendentes y los jefes comunales, más la intervención necesaria del legislador departamental, que son los que rigen los destinos de las cuestiones de fondo básicas para toda la zona. Y en la actualidad no funciona casi. Funciona de vez en cuando, por ahí. O sea, total eso, más o menos. Eso es básico, porque ahí tenemos que resolver. Por eso la labor del legislador, lo que yo propongo es, sí tener una actividad propia que debe de hacer las leyes. Pero por otro lado también estar ahí en las bases. Si no, no va la cosa. Y aparte, tratar de concientizar a la gente para que vea que el legislador o que este cuerpo orgánico está trabajando para la región. Y la unión hace la fuerza. Por eso en este momento yo me estoy tratando de comunicar con seis departamentos aparte del nuestro, para que los candidatos tratemos en un posible hacer un pacto de caballeros, diríamos, para que si en un futuro podemos acceder a algo, peleemos, ya no es lo mismo pelear en un departamento que siete. Claro. Es decir, nosotros estamos entre los primeros departamentos en cuanto en la parte agropecuaria en aportes en aportes a nivel impositivo a la provincia. Ahora, ¿cuánto vuelve de eso? Eso que decíamos, la migaja. La migaja. Entonces, bueno, hagamos valer lo nuestro. Ya es hora, ¿no? Ya es hora, ya tenemos... Claro. Entonces, por eso yo cuando hablo acá de los... Mira, los proyectos. Uno, es fundamentalmente urgente poner en marcha este organismo de regionalización. Aparte, paralelamente, está entrelazado con este organismo son todas... Trata todas las cuestiones que hacen en los departamentos. Entre ellos, el medio ambiente, la salud, la educación, la seguridad, todo. Respetar lo que está ya hecho. Está la ley de política ambiental que está justo para este organismo también. Es decir, en el contexto sozonal que tampoco se le da bolilla. Entonces, la seguridad, nos manejamos con la seguridad que vemos en Buenos Aires. No sabemos qué inseguridad hay acá o no. Entonces, yo, por ejemplo, algunas cosas te tiro así, algunos proyectos concretos. Uno, por ejemplo, que lo está trabajando Roberto Virri ya en Córdoba, que es la reforma del código de faltas provincial. Es un código de faltas que es más gravoso que el código penal incluso. A veces uno no se roba cinco cabezas de ganado o jaulas de ganado y es carcelable. Como se decía antes, carcelable. Ahora se le tolga la libertad, digamos. En cambio, a lo mejor con un código de faltas por dar vuelta por la calle por merodeo se puede ligar hasta 40 días de arresto a lo mejor. O sea, más grave esto que tiene antecedentes en la dictadura. Entonces, tenemos que cambiarlo, actualizarlo. Actualizarlo. Y una de las propuestas también aparte es que se incluya dentro del código de faltas el habeas corpus. Es decir, si hay una retralidad de la autoridad que sentencia a alguien a arresto, que tenga la posibilidad de presentar un habeas corpus ante la justicia. Aún cuando está previsto, ¿no es cierto?, como instancia superior en el código de faltas el poder judicial. Pero bueno, aparte de eso. Otra cosa, la obligatoriedad de la escuela dice primaria y secundaria. Yo pregunto, ¿cómo se efectiviza eso? Porque todos hablamos de obligatoria. Sí, pero ¿ha escuchado alguna vez que algún padre, madre, responsabilidad que tenga o tutor, lo que sea, de un menor, ¿le pase algo cuando no manda al chico a la escuela? No. ¿Por qué no está reglamentado? Es decir, todo por intereses políticos, nos conviene, a veces hay que tener votos, no hay que amenazar, pero no tanto. Entonces, pero como eso, vamos a suponer, en minoridad, hay cuestiones básicas que faltan. Yo no sé en la actualidad, porque no he viajado a Córdoba últimamente, pero no hay un instituto para menores acorde a realmente lo que es un menor. Hay, sí, lugares donde están a puertas abiertas, otros de mayor restricción, pero eso de reeducar, no existe eso. Los menores son un dato más en la estadística. Por ejemplo, otro, no tenemos un código procesal laboral acorde a las circunstancias actuales. Es decir, obvio, un empleado lo despiden injustamente y reclama ante la patronal y lleva un juicio laboral que lleva no sé cuánto tiempo, hasta incluso hay veces que cuando lo gana realmente no sabe si ganó o perdió. Entonces, para mayor agilidad tendría que haber fuero laboral exclusivamente en caso de este departamento General Roca. Porque si no, un juez no puede hacer de todo. Tiene que haber especificidad de acciones, ¿no? Como pasa ahora. Y la prueba más evidente que yo te digo de que somos perejiles nosotros en el departamento del General Roca, ¿cuánto hace que falleció el doctor Juan Carlos Sorbeira en el 2013? Todavía no está cubierto el cargo. Pero no lo toman en cuenta. No existimos, es decir. Entonces, eso está vinculado por supuesto con el tema de seguridad que sería otro tema para hablar mucho. No es lo mismo seguridad que violencia familiar, son dos cosas distintas. Pero, por eso te digo, en medio ambiente hay mucho. Basta con que tenemos que reformar y hacer un reordenamiento de toda la legislación en cuanto a medio ambiente. Porque están todas leyes dispersas. Una se contradice con la otra, otra es dudosa, ambigua, no es casual, ¿eh? Y eso es muy delicado, porque mientras tanto... Mientras, se va a marcar muriendo gente, pero dicen que no. Bueno, hasta que le toque a cada uno, ahí... Pero entonces, yo no creo que sea casual de que las leyes estén dispersas, sino, o ambiguas, o que tengan una oscuridad total en algún articulado. No es casual, es porque precisamente hay intereses poderosos económicos atrás que lo hacen, influyen, no sé si influyen psicológicamente o materialmente, para que las leyes sean ahí, que sí, pero no. Es decir, vivimos una formalidad, tenemos una ley, no, sí, porque el medio ambiente, sí, y estamos hablando a Monsanto. Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿estamos con Monsanto o estamos con el medio ambiente? Así de simple. Porque Monsanto no le interesa nada que nos moramos nosotros. Tienen lucro. Bueno, una empresa privada que quiere lucro a costo de la vida de otro. Bueno, entonces, digámoslo claramente, no estemos dando vueltas porque Monsanto me va a presionar porque tiene dinero. Sí, ya sé. Pero bueno, o lo decimos o no hablemos más de medio ambiente. Dijimos, no es joder con que defender el medio ambiente no es solamente que los papelitos no tiremos en la calle. Está lindo eso también. O como hicieron en Buenos Aires ahora, unos receptáculos para tirar los chicles. Porque se pueden transformar, ¿no es cierto?, en goma. Está bueno, está bueno. Pero, ¿cuántas villas hay? Está bien, estoy de acuerdo que hay que tirar los chicles. No sé, ya veo a la gente apuntando el tacho ese tirando los chicles. Dejémonos de joder. O sea, yo creo que... Pero por ejemplo, la famosa ley esta que están discutiendo acá, lo que he escuchado así, que estuvieron en el programa incluso, que yo comparto, ¿no es cierto? Se habla de la ley 10.078 para los jubilados que le han prorrogado, digamos, la época de los aumentos en cuanto a los haberes jubilatorios y pensiones. Se habla de la tasa vial que hay que derogar. Se habla de los impuestos de ingresos brutos. ¿En eso estoy de acuerdo? ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? ¿Qué voy a decir yo como candidato? Yo cuando llegue me voy a dedicar. Los mayores de 70 años tienen que ser todos fusilados porque así nos ahorramos por un reajuste presupuestario, nos ahorramos jubilaciones y mantenimiento. Más vale que no. No voy a salir con eso. Más vale que voy a decir estoy en favor de la juventud, de la educación, de la salud, de la justicia, de la seguridad, de los ancianos, y el medioambiente. Y el medioambiente. Entonces nos vienen todos los chorros de glifosato con los coayugantes respectivos y decimos no porque sí, la ley está ahí. Entonces yo ya no pude aceptar y lo dije públicamente que en la municipalidad de Huincarnancó que había salido una ordenanza sobre agroquímicos la que estaba a cargo ¿no es cierto? de la dirección del medioambiente era una persona que tenía, era propietaria de una máquina fumigadora. ¿Y a quién la controla? de ella. Creo que hay una incompatibilidad de todo tipo. Pero bueno, parece que la gente no le interesa eso hasta que algún día le toque a uno o a un hijo o a un pariente. Ahí van a saltar. Pero ya es tarde. Ya va a ser tarde. No, por eso te digo. Ah, sí, para vos si querés una pausa o querés que... No, no, no. Yo creo que, mirá, fíjate vos, esa famosa ley que te decía la 10.078 he leído en el diario en todos los medios de difusión donde todos los candidatos al menos los tres principales que se ven, claro, porque los otros no existen, ¿no? Yo vi en la voz del interior de un... de mayo, creo que fue de este año, salían, dicen, prometen derogar la ley y tal. Y salen tres caras. Schiaretti, Aguat y... ¿qué más? Es por el kirchnerismo a Castelo. Uno, si a primera vista en golpe de vista dice que son los tres. No, pero después en el texto chiquito abajo dicen, opinó también el candidato tal, 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 tal. Y yo digo, somos, nosotros somos estúpidos, ellos son estúpidos, no, no creo. Si yo digo que estoy candidato y digo, señores, yo lo primero que voy a hacer cuando Hacienda cuando yo sea legislador lo voy a derogar. Yo también estoy de acuerdo que se derogue. Ahora, ¿por qué no la derogaron cuando, vamos a suponer en el caso este, porque me toca de cerca, ¿por qué cuando Roberto Virri presentó, al otro día que salió la ley, presentó el proyecto de derogación? No, no aprobaron. ¿Qué quiere decir que esto, estas promesas son extorsivas? Es decir, ¿me votás? Si no, no la derogo, para contar con los jubilados. Es decir, los partidos que están ahí arriba tienen hoy en día integrantes que están en la legislatura. Pues entonces, deróguenla, que vamos a esperar hasta diciembre y después recién al otro año cuando se organizen, ahí van a derogarla. ¿Y mientras qué? Los pensionados y jubilados. Pero me están esperando ahí a ver que la deroguen. Entonces, ¿te das cuenta de las contradicciones? Yo estoy de acuerdo en eso, en también, por ejemplo, en dejar de lado y derogar, no sé si esto, la tasa vial. Porque nos están cobrando doblemente. Te cobran peaje por un lado si pasas por un lado y al mismo tiempo en la Nasta tener un porcentaje de plata que te descuentan para mantener la ruta. Entonces, ¿cómo? Estamos pagando dos veces el mismo... Por supuesto, estoy de acuerdo. Es decir, y yo no estoy en contra del agropecuario tampoco. Es decir, porque a veces uno parece que tiene que dar explicaciones a todos porque dicen, ah, lo que pasa es que vos sos socialista entonces vos querés hacer una reforma agraria. Paremos la mano. Es decir, yo creo que Marx fue del siglo XIX y Adam Smith y Stuart Mill y Ricardo, grandes economistas liberales, capitalistas, también fueron muy viejos. El mundo corrió y progresó y avanzó. Tenemos que actualizar todo eso. Entonces, no es así. Hasta me llegaron a preguntar una vez, pero en forma sincera, si yo estaba casado y si nosotros tomamos alcohol. Como diciendo que son una secta, ustedes... ¿En serio? estamos casados por alcohol y qué sé yo. Yo no tomo particularmente. Como vos. Claro. Nadie me lo prohíbe a mí. O sea, hay un concepto, digamos, de que la izquierda en Argentina es mala, la derecha es buena. Tiene que haber seguramente un problema de educación. Exacto. Sin lugar a dudas. Porque si vos tenés una persona ahí, ¿cómo se dice vulgarmente cuando una persona es honesta, correcta, vas por derecha? Ah. Ahora, si sos medio trucho que andás con cosas raras, vas por zurda. No es casual eso. ¿Te das cuenta? Pero, te digo, te tiro así leyes que uno pretende, ¿no es cierto? Por ejemplo, otra cuestión, aparte que le dije el código de faltas, ¿no es cierto? y el código procesal laboral, para ser más ágil, ¿no es cierto? El proceso laboral que realmente sea ágil. También de doblamiento de juzgado. Es decir, que sean especialidades, lo civil, lo comercial, y vamos a tener una justicia rápida y en todo el departamento. Eso para mí es una cuestión lógica. Lo que pasa es que vuelvo otra vez lo mismo, somos el 1%. Pero bueno, tendremos que pelear. Es más, hay también otra, la ley orgánica nuestra que nos rige, como ciudad, y que rige a Villahui Dobro, a Campillo, a todos, que es la 8102, que habla de las municipalidades. Si la ley esta provincial maneja toda la cuestión de cómo se organizan y cómo se deciden las autoridades y cuáles son los roles organizativos de cada comunidad que no tenga carta orgánica propia. Bueno, hay que hacer reformas, esto también es muy ambiguo en algunas cosas. Entonces, entre otras cosas, nosotros pedimos, por ejemplo, que el voto, a nivel municipal, se corte, se pueda cortar entre intendentes, concejales, tribunales de cuenta. en este momento no se puede. El que vota intendente tiene que votar concejal, no se corta. Y eso es inconstitucional. ¿Y dónde está la división de poder? Porque si el que gana es el intendente y se lleva a la mitad más de uno de concejales, ¿dónde está la independencia del poder legislativo? No está, no existe. Pero entre otras cosas, otra cosa, también proponemos que temas de base y serios que se presenten en cuestiones ambientales de salud, de educación y seguridad, no puedan tomar esas decisiones ni el Ejecutivo ni el Consejo Liberante sin antes convocar al pueblo para que decida por sí o por no. Estoy hablando de cosas de importancia, más vale, ¿no es cierto? Tendrá que determinarse. Es decir, la convocatoria es para que el gente opine. Y eso se puede hacer. Sí, es una ley provincial que puede ser formada por otra ley provincial. O sea, no estoy hablando de algo nacional. Yo no podría, por ejemplo, proponer reforma al Código Penal, que es una ley nacional, pero sí una ley provincial. Así como se fabrica, se pueden derogar, ampliar, modificar. Entonces, vayamos a las cuestiones de fondo. Es decir, porque sí, después hay muchas promesas, pero bueno, empecemos por lo que está, a ver si está bien o está mal. ¿No es cierto? Te digo, en educación, hemos sido docentes los dos. ¿No es así? Hasta hace muy poco, digamos. Si yo te pregunto a vos, te digo, si te queda clara la ley educativa vos. A mí no me quedó clara nunca. Tenemos 15.000 decretos, memorándum, memos, la legislación educativa nacional, provincial, que la otra de los menores y los chicos y los seres humanos y que la inclusión y que... Conclusión, por un lado, está la ley que nadie dice que está derogada. Usted dice, la ley educativa, que las sanciones que recibe un alumno, según la falta. ¿No es así? Suspensión, amonestaciones, hasta suspensión y hasta incluso la expulsión manifiesta la ley. Pero por otro lado, si se... Estoy seguro que pasa que un chico viola dos maestras, no es cierto, incendia el colegio y después... ¿No? La retención. La retención. La inclusión. No se puede. Más si es de una persona que tiene algún contacto político. ¿No es cierto? Peor todavía, ni hablemos. Se viene todo el ministerio encima. Entonces, ¿cómo es el asunto? Después viene a nivel nacional un plan de prevención para el abandono. Ahora se dice abandono, no deserción, porque tiene connotación militarista, dice. Claro, pero eso mismo que dicen, también cuando ellos actúan políticamente, dicen que militan. Y eso no tiene connotación militarista, también. Entonces, bueno, cuando abandonan, largan un plan, perfecto, para que abandone lo menos posible la gente. Uno lo hace, resulta que le da resultado. No abandonan, se llena de alumnos. Cero presupuesto, después te dicen. No hay para dividir impulsos. No hay para abrir otro. Cero presupuesto. Entonces, ¿qué estamos jugando? Hay doble mensaje. Es que se quiere eso. Por eso no se legisla en forma integral. Entonces, lo que pretendemos a nivel legislativo es que se haga un reordenamiento y una ley que claramente establezca cómo nos manejamos en educación. No puede ser que un director o una directora, un docente no saben dónde está parado. Porque no saben si le va a venir un castigo de arriba, de abajo. ¿Se da cuenta? Esas son cuestiones de base que hay que modificarlas a nivel legal. ¿No es cierto? Por decir otra, estoy ya hablando de mucho, ¿no? Otra cosa que lo veo fundamental que es introducir el tema al juicio político o por lo menos la revocatoria al mandato de los legisladores. Es decir, si yo por ejemplo he designado a un legislador y él no cumple o delinque en su función pues entonces tengo el derecho a sacar el mandato que le di. Porque si no a mí me amparan los jueces y lo fueron. ¿No es cierto? Por supuesto que ahí tendría una raigambre constitucional es más complicado pero yo creo que la mejor prueba de la buena voluntad es decir, bueno yo sé que si hago macana me pueden echar. No que tengamos cartas abiertas para hacer cualquier cosa. Eso sería una reforma también. Otra reforma que tendría que estar propugnada es el tema por ejemplo que sería una combinación entre la reforma del código procesal penal de la provincia que es provincial con alguna acordada que ha existido sobre el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que si es una mezcla de las dos cosas muy técnico pero por ejemplo acá la autoridad policial siempre tiene problemas con los autos con la nafta no tiene nada o por ahí como digo yo a esa migaja le tiran un auto cero kilómetros de vez en cuando cortan la cintita lo inauguran y está listo uno siendo que en la provincia hay miles de autos que están secuestrados por problemas judiciales y demás y en muy buenas condiciones ah pero eso no se puede entregar se pudren bueno eso hay que modificarlo a nivel legislativo para que esos vehículos sean destinados para el uso de la fuerza pública entonces en vez de tener un cero kilómetro uno y de alta gama vaya a saber los negociados que hay atrás de todo eso pero no importa tengamos cuatro o cinco y yo te puedo asegurar que puede haber más recorrido y más posibilidad de prevención por ejemplo o sea hay muchas cosas el gas eso te iba a decir eso es este todo el mundo dice voy a traer el gas bueno yo también más vale me gusta ojalá pudiera traer el gas ahora el tema sabemos realmente como el tema del gas yo me tuve para estudiar es complicado Hugo hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida Génesis librería comercial y escolar indumentaria calzados accesorios para toda la familia Perón 55 teléfono 440410 Perón 55 Hugo, bueno, es un gusto tenerlo acá. Tendríamos que seguir charlando muchísimo. Podríamos hablar de rock, incluso. Bueno, eso ya lo hicimos para otro programa futuro, tal vez. Bueno, Hugo, ha sido un gusto tenerlo acá. No, no, igualmente, gracias a vos. Es una persona con tanta experiencia y conocimientos que se podría hablar mucho más. Y es lindo hablarlo, pero eso es lo que no veo que no se habla. Claro, y bueno, esperemos que sea parte también de esa transformación. Yo creería que sí. Yo le invito a Hugo, claro, a que le diga a nuestros amigos por qué lo tenemos que votar el próximo domingo. A esta cámara. Esa es su cámara. Acá, me la puedo llevar. No sé, eso después lo vemos. No, simplemente yo lo que quiero manifestar a la gente es que los proyectos son muchos. Yo doy mi palabra de una persona que hace 40 años que está en el departamento y lo quiere, y me considero como nacido acá, a pesar de que vengo de afuera. Pero yo vine acá cuando no había ni televisión, ni telediscado, no había nada. Entonces me considero y quiero a Winca y el departamento como si fuera mi casa. Pero lo que yo puedo estar diciendo a lo mejor no es la verdad. Es mi verdad y la que manejamos este frente. Pero puede ocurrir que tengamos errores, desaciertos. Lo que bajo ningún concepto queremos que con esto que yo digo se sientan agraviados cualquier otro candidato porque tengo gran respeto por todos, realmente. Simplemente estamos hablando de una transformación que va más allá de las personas. Si no estamos cuestionando la labor de Abelino ni de Pagliano. Es decir, estamos hablando de que estamos inversos todos en un gran negociado, digamos, si podemos decir, intelectual y económico. Entonces yo creo que el mensaje mío es eso. Si se entiende medianamente lo que quise decir con todo esto, que si no tenemos el apoyo de todos, no sale nada. Y así lo dijo el martillero, ¿no? Los hermanos eran unidos. Entonces, si no nos manejamos de esa forma, la voluntad de ustedes no termina solamente en el voto, sino en el día a día. O sea, todos los días trabajando. Yo en eso me comprometo a estar al lado. No arriba ni abajo. Estar al lado. Es decir, porque las transformaciones, siempre lo digo lo mismo yo, pero las transformaciones es como la bicicleta. Si no anda, se cae. Si siempre tiene que estar en movimiento. Entonces, eso... Y a la gente que vote con total y absolutamente libertad. Entonces, abre la cabeza, duden de lo que yo diga de todos, y lo piensen. En todo caso, si nos votan, bienvenido sea, por supuesto. No más vale, somos candidatos. Pero el que no le interesa la propuesta nuestra, cree que puede seguir el Estado como está, bueno, perfecto, lo respeto. Estamos en democracia. Hugo, bienvenido a las transformaciones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y por acompañarnos esta noche. Sí, por ver. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima edición. Hoy hemos tenido esta agradable charla. Podríamos seguir mucho más con el señor Hugo Matrángolo, que hoy ha sido y es el candidato. HRTV, la región en movimiento, agradece su confianza. Y lo invita mañana a compartir su programación. Muchas gracias por su atención.